Música Saludos, tiempo de cada deporte, encarar 54 Pozo Blanco en este jueves 30 de septiembre. El Club Deportivo Pozo Blanco regresaba ayer a los entrenamientos preparando el compromiso liguero de este próximo domingo. Llega el líder a las 12 del mediodía, está programado ese encuentro donde el Club Deportivo Pozo Blanco buscará su primera y ansiada victoria de esta temporada 21-22. El Gerena viene como líder 3 de 3 pleno, mientras que el Club Deportivo Pozo Blanco viene de perder en el descuento el pasado fin de semana en Conil. Ayer estuvimos hablando con uno de los jugadores del Club Deportivo Pozo Blanco de las novedades de esta temporada. El lateral zurdo Samuel González Nava, de 24 años, que la pasada temporada jugó en el Azuaga, de Cobo y en el Ciudad Jardín. Un tanto fastidiado por el final del partido del pasado domingo en Conil de la Frontera. Pues sí, la verdad que un poquito tocado, pero bueno, tenemos una semana por delante nueva de entrenamiento, estamos miércoles, el domingo recibimos a Gerena y bueno, con muchas ganas del domingo. Así vio el partido Sapo. Nosotros estuvimos cómodos dentro del campo, quizás pecábamos en exceso de eso, pero para nosotros fue un partido cómodo en el que ellos prácticamente no nos crearon ocasiones. Nosotros la verdad que las tuvimos en la primera parte, tuvimos dos acciones a balón parado, bastante buenas. No culminamos bien, por decirlo de alguna forma, y bueno, al final nos pasó facturas ese 0-0 que cayó de su lado. Así que nada, a intentar enmendar esos errores y a pensar ya en Gerena. El equipo trabaja duro para que no se repitan los despistes en los finales de los encuentros que le cotó dos puntos en la primera jornada en Lebrija y los tres en Conil. La verdad que sí que tanto en Antoniano en el minuto 90 como este domingo en Conil en el 89 no han pasado facturas. Al final no es mala suerte ni mucho menos, es falta de concentración en todas reglas. El equipo en esos minutos no se mete o nos defendemos bien o nos pasa cualquier tipo de... que nos dormimos en esos compases del partido y bueno, hemos perdido dos puntos en el campo de los Antonianos y ahora no perdemos este puntito que es en el campo del Conil. La lesión está aprendida. Claro que sí, que a partir de ahora el equipo lo tiene muy claro, que somos conscientes de que en los últimos minutos nos pasan facturas y bueno, trata de evitarlo, que se nos vayan los menos puntos posibles porque el equipo está compitiendo muy bien, ha sido muy buenos partidos y una pena que los últimos compases se nos capen estos puntos. El domingo a las 12 partidazos en el municipal llega el líder, el club deportivo Gerena. La verdad que sí que es muy bonito, muy bonito porque es un club que es humilde pero ya no es tan humilde, no es tan humilde porque viendo los recursos que tiene, como cambiar de campo, tocar nuevos, jugadores de segunda edición B que este año están allí con ellos y bueno, un rival que está ahí por méritos propios. Así que nosotros vamos a disfrutarlo este domingo a las 12 en el municipal y nada, con muchas ganas de que llegue a la primera victoria aquí en nuestra casa con nuestra gente. A lo largo de la pretemporada y frente al Jerez, el club deportivo Pozo Blanco ha demostrado estar a la altura de los grandes. Te contagias, te contagias cuando viene un rival bueno a casa o fuera, te contagias de eso, pero bueno, también cuando vamos a campos más pequeños o eso también debemos jugar con eso, pero bueno, sí. Tamu ha participado en los tres encuentros que se han disputado con el club deportivo Pozo Blanco en el primero de liga de manera testimonial. Salió en los últimos instantes del partido y ha sido titular en Pozo Blanco frente al Jerez Club Deportivo y el pasado domingo en Conil, completando el partido. La verdad que sí que muy contento por estas dos últimas titularidades, pero bueno, sé que puedo dar más e intentar dar más y luchar y conseguir ya, lo que te estoy diciendo, los tres puntos estos que tanto ansiamos, la victoria. Así se define como jugador, Samu. Pues bueno, un jugador muy humilde, muy trabajador, que le gusta mucho incorporarse al ataque, pero bueno, teniendo claro que lo primero para el lateral es defender. Y un jugador muy de equipo y nada, me encanta sobre todo hacer grupo y formar parte de esta familia. Samuel González Navas comenzó su carrera deportiva en el Córdoba, donde pasó por el El Juvenil de Segunda Andaluza, Liga Nacional y División de Honor. Llegó a debutar en el Córdoba B de tercera y en el grupo cuarto de la segunda división B de la temporada 16-17. Pasó por el Ciudad de Lucena, Atlético Espeleño y la pasada temporada en el Azuaga con Cobo. Una lesión, le truncó la temporada, que la terminó en el Ciudad Jardín. Así ha recalado en el Pozo Blanco. Coincidiate con el míster, pero bueno, la verdad que la temporada pasada fue muy dura para mí. El año pasado apenas tuve el minuto por el tema de una lesión. Y bueno, este año el míster firmó aquí, me comentó la posibilidad. Yo tenía muchas ganas, es un pueblo que cuando viene aquí a jugar te gusta, porque se contagia, se vive ese ambiente futbolero y la verdad que no me lo pensé dos veces. El año pasado apenas tuve el minuto porque enganché los últimos cuatro partidos, tuve después una rotura, bueno, tuve una pubalia que me estuvo fuera todo el año. Jugué cuatro partidos con el Club Deportivo Azuaga y como tenía la posibilidad de terminar el año en el Ciudad Jardín, que conocía la entrada 2 y poder echarle una mano, no me lo pensé dos veces, era división de honor, pero bueno, no me importaba, al final lo que buscaba era tener minutos y volver a sentirme futbolista que había estado un año apartado a los terrenos de juego. Samu reconoce que la pasada temporada fue muy dura. Sí, la verdad que sí, que era el último año, mi sub-23, que quería aprovecharla al máximo y psicológicamente fue un masazo muy duro, tenés que pasar por los quirófanos de esta pubalia, pero bueno, son cosas que hay que aceptarlas, que ya está, me vino así y bueno, y trabajé mucho para ello. ¿Esto fue lo que le atrajo del proyecto de Cobo? Nada, pues me dijo lo que había, que era un equipo humilde, pero que iba a disfrutar, que él sabía que yo tenía muchas ganas de volver a sentirme futbolista y me dijo que si trabajaba, que si estaba bien, que era el mejor sitio para recuperar mi nivel. ¿Y qué te has encontrado? ¿Lo que te vendió? Me he encontrado que me vendió incluso, creo que fue menos, me he encontrado aquí un ambiente que es genial, los compañeros son estupendos, el presidente es fantástico, toda la directiva, hasta el domingo, el Lutillero son fantásticos y la verdad que es una gran familia. Samu nos comentaba que a pesar de la multitud de incorporaciones, la adaptación ha sido muy rápida. La adaptación, es que ya te digo, es que hay un ambiente que parece que con Carlos Moreno, que es el capitán, he jugado, bueno, con Valentín, Carlos Moreno, con los más veteranos aquí, parece que los conozco de toda la vida y la adaptación es muy buena. Los más jóvenes que llegan, como por ejemplo Ángel Lara o Cristian, el portero, yo creo que se han adaptado también muy bien y parece que llevan jugando más tiempo de que realmente hemos estado, así que por esa parte es fenomenal. Por último, ha sido un llamamiento a los aficionados para que estén con el equipo el domingo a las 12. Llega el líder y urge la primera victoria. Que nos apoyen cada domingo, que aquí este equipo se dé hasta la última gota sudada en el verde y que la vamos a disfrutar y seguro que entre todos este año va a ser un gran año para todos. El pasado fin de semana comenzaba la temporada 21-22 en el grupo 14 de la Liga Nacional de Juveniles. El Club Deportivo Pozo Blanco ganaba por un gol a cero al Polilla Atlético de Ceuta. Salió con intención el equipo caballa y antes de que se cumpliera el primer minuto de juego, Valverde mostró sus intenciones y dos minutos más tarde, de nuevo Valverde, lanzamiento blandito que paró Arenas. El equipo de Eusebio Calero frenó en seco a los caballas. En el minuto 4, tras un saque largo de Arenas, controla José Luis, su centro al segundo palo. Mario, de cabeza, pone el balón en el área pequeña, donde Moli remata al fondo de la red. Cuatro minutos más tarde, la reacción del equipo caballa con este disparo de Valverde. Dominaba el Club Deportivo Pozo Blanco que en el minuto 20, hay este disparo de Mario, que manda Cornés el portero. Doble llegada del Club Deportivo Pozo Blanco en el minuto 21, con este disparo desde la frontal de José Luis y otro posterior que se le marchó fuera. En el 26, lo intentó desde fuera del área Moli, paró Iván. Hasta el 27, no volvió a aproximarse con peligro a la meta pozoalbense, el Polilla de Ceuta, con este disparo desde la frontal de Joel, que despeja Cornés Arenas. Tras el saque de esquina, este remate blandito de Gómez. La parroquia pozoalbense pidió penalti en el minuto 28 sobre José Luis. El caballa Berruezo, antes del descanso, tuvo dos ocasiones de gol, con este disparo desde la frontal que manda Cornés Arenas. Y en el 44, otro lanzamiento que paró Arenas. Antes hubo un lanzamiento de Mario desde la frontal que se marchó fuera, y otro de Moli al filo del descanso que tampoco encontró portería. Con 1-0 se llegó al descanso y tras el paso por vestuario, la primera llegada corrió a cargo del Club Deportivo Pozo Blanco, en una buena jugada de ataque con centro de calero que no llegan a rematar ni Moli ni Gómez. A balón parado quiso sorprender el equipo caballa en el 53 con esta falta lateral, pero él que se marcha afuera. Un minuto más tarde, también en jugada a balón parado, Cornés que bota Gómez, remata Moli para el portero. Zahindín que salió en la segunda mitad, tuvo dos remates, los minutos 62 y 65, el último desde su propio campo. El equipo caballa apretó en el último tramo de partido, en el 66 a Sabir Merí se le fue fuera este lanzamiento, y en el 75 dentro del área, Uday se encontró a Arenas. Hasta el 79 nos vimos otro disparo a la portería caballa, en esta ocasión de Moli que se marcha afuera, y en el 81 falta de Samuel Chaparro, que para el portero, otra llegada de Benjamín Rubio en el 83, y en el 89 este punterín de Mohamed Riz, que se marcha afuera. La ultimación del partido, corría a cargo del cruce deportivo Pozo Blanco, con esta falta que bota Florín, y que paró el portero Iván Márquez. A las órdenes del cordobés, Juan José Huertas Márquez, que mostró cartulinas amarillas a los locales, Raúl Capitán, Rafael García y Antonio Bejarano, y a los visitantes Bruzón, Isa Mustafa y Mohamed El Arabi. Eusebio Calero puso de inicio a Javier Arenas en portería, con Raúl Capitán, Samuel Chaparro, Rafa García, Antonio Bejarano, Ignacio Luna, José Carlos Calero, José Luis Pérez, Mario Ruiz, José María Molina, Moli y Rafael Gómez. Completaron la convocatoria, Pedro Mata, porte suplente, Florín, Daniel Redondo, Esteban Fernández, Benjamín Rubio y David Medina. El polillas de Abel Almagro, formó con Iván Márquez en portería, Juan Bruzón, Isa Mustafa, Mohamed El Arabi, Abyu, Carlos Gómez, Joel Alonso, Saber Medi, Álvaro Valverde, Pedro Berruezo y Uday Abdecader. Completaron la convocatoria, Alejandro Rodríguez, porte suplente, Mohamed Dris, Alejandro Rojo, Javier García, Aymán Abderramán, Zahín Din, Chayri y Adán Mohamed. El único gol del partido, llegaba en el minuto 4, anotado por José María Molina Rodríguez Moli. Partido correspondiente a la primera jornada, del grupo 14º de la Liga Nacional de Juveniles, disputado en el campo Luterio Olmo Bermejo de la ciudad deportiva del recinto ferial el pasado domingo, ante un centenar de espectadores. A la conclusión del encuentro, nos atendía amablemente el entrenador, del Club Deportivo Pozo Blanco, Eusebio Calero. Contento con el debut de su equipo. Sí, nos ha costado y, bueno, va a ser lo que vamos a tener durante toda la temporada, ¿no? De hecho, venimos nuevos, tenemos que adaptarnos a la categoría y, de hecho, los propios jugadores en el descanso se lo comentaban, ¿no? Que había decisiones del árbitro que no les gustaba, pero son realmente las decisiones que van a encontrarse en el juego. Son árbitros por la liga y porque son árbitros de tercera visión y, como les comentaba, algunos de los jugadores nuestros que han tenido la posibilidad de viajar con el primer equipo es que ellos mismos han visto la forma de arbitrar, bueno, no es una cosa diferente ni hay que criticarla porque es otra cosa que tengo mucho respeto a ellos, ¿no? sino que ahí no es los arbitrajes que ellos tienen acostumbrados por ejemplo, algunos jugadores que el año pasado estaban en tercera juvenil, ¿no? o cuarta juvenil y, es decir, que no tiene nada que ver con eso. El Polilla salió en tromba Ale Luterio Olmovermejo El gol de Moli frenó el ímpetu caballar Sí, además que tienen un juego que no pierden el balón quieren tener ese juego con el balón tenerlo y mucha velocidad porque además es como me comentaba su entrenador antes de empezar, ¿no? que, claro, como a todos se nos ha hecho con eso de las dos semanas después de las planificaciones las teníamos hechas y, claro, pues ya estaban también expensas de eso que le faltaban también partidos por, claro, por la problemática que ellos tienen de desplazarse y demás, ¿no? Pero, bueno, he visto que es un equipo que muy bien ha sentado en el campo y además con con individualidades muy buenas y, bueno, la verdad que el equipo ha respondido bien Servio reconocía que su equipo había competido bien a lo largo y ancho del partido Yo tenía algo muy claro cuando tomé la decisión de coger el equipo es que estos chavales saben competir y están dispuestos a todo todo lo que lo habla lo intentan imponer en el campo como siempre unas veces sale otras veces no pero la intensidad de querer de querer la tienen y entonces es una cosa que a mí me facilita muchísimas cosas y, bueno, había momentos hay desajustes pero, bueno, es lo que te digo que es el primer partido ahora ya a ver si ya se pierde esa se libera uno del primer partido y el equipo se tranquiliza y hace las cosas como ellos saben es normal que que tomen decisiones que no son las correctas pero, bueno La parroquia pozalbense reclamó un penalti sobre José Luis en el minuto 28 Si hubiera entrado al VAR seguro que lo pitaba seguro pero, bueno son, ya está es lo que te he dicho son decisiones que son en segundos y ya está yo creo que es penalti pero, bueno ya está es lo que le he dicho a los jugadores que el balón sigue corriendo hay que levantarse rápido y para adelante El peligro del equipo caballa en la primera parte lo creaba el centrocampista Berruezo en la segunda mitad se le tapó y no creó tanto peligro Sí, porque de parte nos estaba creando muchos problemas y aunque no sea avistoso y a un jugador le tengas que decir Salas haz esto pues nos gusta pero al final el objetivo es el que el chaval le tengo que dar a Medina un 10 porque lo que se le ha pedido ha sido frenar directamente al jugador a su número 10 que era el que no estaba creando más en medio campo y el objetivo era ese no era otro y no lo ha jugado A Eusebio le comentábamos si no arriejó demasiado en los últimos minutos de partido en busca de un segundo gol A lo mejor yo soy una de las cosas de las que peco yo que yo prefiero si tengo que empatar perder lo pierdo pero yo no no me gusta no me gusta hacer una cosa que los jugadores no saben que cerrarse atrás y como ellos no saben hacer eso y eso pone en problemas más al equipo hay que morir como lo que sea y de hecho hemos tenido la ocasión doble de José María Molina y y Rafa en la misma jugada que hemos podido sentenciar pero bueno La alegría que se vivió en el vestuario a la conclusión del partido hombre ahora ahora entra al vestuario y es normal que son chavales jóvenes estamos en fiesta porque le vas a dar permiso ¿no? hoy sí hoy además se lo he dicho no feria no porque a mí me duele un poco el tema esa palabra yo creo que es feria además lo único que no hay es algo para ello y lo digo aquí claramente lo único que yo veo es que las cosas los actos no veo ningún acto para ellos son criticados son criticados y salgo en defensa de ellos son criticados porque tipo botellón y muchas cosas pero realmente no veo ningún acto para ellos veo esto que han jugado hoy que ayer no salieron de sus casas y se estuvieron guardando para jugar hoy y lo primero que le he dicho en el vestuario es que que hoy tenían que dar los dos para que esta tarde lo celebraran como como se debe siempre guardándose como deportistas que son pero que lo celebre porque se lo porque realmente se lo han merecido y ya que han respetado todos estos días han estado a su hora para entrenar y para lo que para lo que hacen durante todo el año que hoy se lo merecen que disfruten el partido del pasado domingo vimos la presencia al lado de los banquillos de un delegado federativo el delegado viene de Córdoba él nos lo ha comunicado es lo que nos ha comunicado es una cosa de federación ¿para todos los partidos? para todos los partidos en el que juegue este equipo ¿vale? todos sabemos que que el Polilla pertenece a una asociación de guardias civiles es decir gente de seguridad del estado ¿no? de hecho el entrenador así me lo comunicaba ¿no? que la mayoría de las personas que forman el club son guardias civiles policías policías nacionales es decir gente de sur y del estado y tienen una por parte de la península digamoslo tenemos una más en la imagen de Ceuta y ellos desde que entraron al club lo que quieren dar una imagen como ha sido ¿no? de deportividad total como han tenido y además chavales muy respetuosos y muy agradables es decir que no y ya está y es el único que ellos hicieron un escrito de la federación y en todos sus partidos pues habrá igual que que allí en Ceuta en Ceuta igual eso solamente por eso Manu Cardador se perdió el debut liguero el chaval estaba hecho polvo no eso le ha pasado una cosa muy sencilla porque estamos en una situación de COVID nosotros tenemos que pasar unas pruebas pertinentes y demás y ¿qué ha pasado? porque como todos nos debemos a máquinas y no era como antes el lápiz papel y cuando las máquinas fallan pues ¿qué pasa? la notificación suya de aceptación de unos protocolos que tenemos que pasar no ha llegado a la federación y esa notificación no le ha llegado al cuerpo arbitral y el cuerpo arbitral no le da permiso nosotros nosotros teníamos varios escritos porque había durante la semana se habían hecho varias pruebas de este tipo para que para que los chavales supieran cómo funciona todo este tema de plataformas y demás se le hizo un escrito a la española con ese tema pero claro la notificación del fallo de estos dos chavales uno lo hemos podido solucionar en el mismo instante que por medio de otros móviles de otros chavales pues la puede solucionar pero la aplicación de la misma manera lo hemos hecho con Manuel pero con Manuel no funcionaba entonces ha sido una decisión arbitral que no pueden de hecho además si él jugaba pues podría ir recaud aunque aunque porque lo principal que tienen que tener ellos eso esa notificación pero la notificación a ellos no le ha llegado entonces de hecho supuestamente le había llegado antes de comenzar cuando estaba el cuerpo arbitral en el campo pero no se le han permitido entonces ante una cosa que el trío arbitral no te puede dejar no podemos no podemos hacer el problema el problema más gordo lo he tenido yo yo porque claro es hacer que un chaval no pueda jugar y más cuando ya teníamos preparado durante la semana fue el máximo gobernador del equipo el año pasado me parece si aparte ya no eso sino la planificación de partido que se tenía estructurada pues te la hecha a pique todo pero bueno esto es un es parte de lo que no de lo que vamos a tener este año y bueno es el que está preparado y ya está y ya sabemos que para la semana que viene pues seguro que Manuel porque es un tío muy grande Manuel y 10 más no y aparte aparte tenemos que hacer yo soy con ellos muy claro y si algo le tengo dicho es que cada uno tiene sus virtudes y tenemos que aprovechar las virtudes de cada uno y Manuel tiene unas virtudes para el grupo que son muy grandes tanto dentro como fuera del campo tras la victoria del pasado domingo por la mínima frente a un equipo descendido de división de honor como el Polillas el domingo el club deportivo Pozo Blanco rinde visita a otro equipo también descendido al Nervión en Sevilla viajamos a Sevilla a Nervión y otro equipo que viene de de división igual que el Polillas y nada un equipo muy experimentado en la categoría un equipo que lleva muchísimos años en lo que es la base y sobre todo en división de honor y nacional y de hecho creo que lleva desde el 2015 o por ahí que que no ha bajado de ni de de nacional hacia abajo es decir que un equipo muy experimentado y bueno y nada otro más y otro pasito más sí pues viene nuestro tiempo dedicado al deporte en este jueves mañana volvemos con el calendario deportivo del fin de semana y la última hora del Club Deportivo Pozo Blanco y del Pozo Bense gracias como siempre a la atención que nos prestan y muy buenas noches en este juicio el todo todo